Bienvenidos otra vez a mi viejo canal Oiga, muchísima gente me dijo después de que había anunciado mi retiro final de este hermoso canal que no me retirara de este canal, que siguiera subiendo contenido y mucha gente también me dijo que si lo dejara, que yo era una porquería y que no debía seguir subiendo contenido de ciclismo porque yo no soy un ciclista y no debería hacerlo y bueno, hoy es un día bello porque aquí entre las cosas de mi computador que estaba buscando para editar, para borrar, estaba borrando cosas y sacando discos duros viejos encontré este video que nunca subí porque me daba pena porque no tenía un diente si se dan cuenta hay un diente que no tengo en ese video porque se me partió entonces decidí nunca subirlo y ahora lo voy a subir voy a editarlo en estos momentos, lo encontré y lo voy a editar y estoy acá en el computador computador, lo voy a editar y lo voy a subir en estos momentos a mi canal viejo así que bienvenidos otra vez a mi canal viejo y gracias por ver este video que les va a gustar y va a ser tremendo y esta no era la introducción pero va a ser así esto pasó el 15 de octubre de 2018 llevo con estos videos guardados y que pensé que nunca los iba a sacar al aire así que editor, música feliz y empezamos este video música feliz ya 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 Estoy más turbado que ayer. Y sin un diente. Bueno, yo estoy bien. Vamos a ver si le aguantamos a Will. Hoy vamos para La Vega. Nicolás es pro. Yo soy patacón. Vamos en ruta y ya. Y el día está súper bueno. Ahí está todo el mundo andando hoy y vamos a ver qué pasa. Suerte, piros. Just what I wanted. Just what I needed. You pull me through. And I just love to hear. You're walking through the door now. Esta carretera por la 80 es tremenda. La verdad que me gustó un montón. Para salir de Bogotá creo que es la mejor. Es despejada. Respetan a los ciclistas. O sea, a mí me parece súper. Vamos con Pro. Se quiere que andemos a 40 porque estamos andando a 33 y vamos despacio. Entonces, nada. Kilómetro 22. Ya me quiero devolver pero todavía faltan 29 bajando y 29 subiendo. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alto del vino Ahí está el alto del vino Ahí está Nairo Nairo alto del vino Este es el tráfico del alto del vino un festivo El tráfico del alto del vino y nada Seguimos bajando vamos a bajar 29 kilómetros y volverlos a subir es un taxi como es que? a culito como se siente ya ahí bajando? putas mamado que bajadera pero cada vez que voy bajando digo fue putas hay que volverlo a subir solamente son 29 kilómetros llevamos cuantos bajando? como 15 15? si porque llevamos 34 arriba si? no 34 si que es 34 al pelo no 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 pues nada desayuno y ahora a regresar Nos esperan 29 kilómetros de solo subida Y el clima como que se puso feo Vamos a darle, vamos Vamos en el kilómetro 75 y se pone muy parada la rampa No tengo el porcentaje de inclinación, pero demasiado parado Estoy mamado Estoy mamado Pero tengo que llegar al alto del vino por lo menos Ahorita paré y le echo un poquito de Coca-Cola a la caramañola Kilómetro 80.2 Vamos, vamos. Necesito algo de comer urgente. Creo que me faltan dos kilómetros. Así que ahí vamos. Llegué. ¡Huepucha! ¡Estoy muerto! No lo puedo creer. Pero llegué. Alto el vino. Mucho. No lo puedo creer. Está muy nublado. Tengo mucha hambre. Me voy a comer algo ya. Más velo más... No lo podré. Introduрьce por más de uno... partes 있어. Gracias.